Luis Echeverría es una de las figuras políticas más oscuras de la historia mexicana contemporánea. Conoce algunas características del accionar del jefe de estado. La masacre de 1968, Alconazo, la escalada de la guerra sucia. Luis Echeverría es el único presidente mexicano juzgado por genocidio. Sin embargo, nunca pisó prisión y tres años después fue exonerado por la justicia federal. Echeverría Álvarez murió a los 100 años y medio siglo de impunidad. Aquí hay algunas revelaciones recientes sobre su vida política que debe saber un agente de la CIA. Según la investigación del ex agente especial Philip B. Alli publicada en 1975, al menos tres presidentes mexicanos colaboraban ampliamente con la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, CIA, en el contexto de la Guerra Fría. Uno de ellos fue Luis Echeverría, quien según la versión de Alli, colaboró bajo el nombre clave del ITEMPO 8, desde que fungía como secretario de Gobernación en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, un sexenio antes de ostentar la presidencia. Aunque nunca se ha confirmado a través de documentos oficiales la colaboración de Echeverría con el órgano de inteligencia. A finales de 2017 fueron desclasificados más de 2.000 documentos sobre la muerte de Kennedy, y que revelaron la colaboración de Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, con Winston Scott, principal operador de la CIA en México durante ese periodo. Una postura altamente cínica. A pesar de que el gobierno de Echeverría recibió a miles de refugiados de la dictadura chilena en México, incluyendo a Hortencia Bassi, esposa de Salvador Allende, el mandatario consideraba que el presidente asesinado en el bombardeo al Palacio de la Moneda, un pésimo administrador, a ojos de Estados Unidos, que mantenía en estrecha vigilancia cada movimiento de Echeverría a través de Joseph Yonjove, embajador en México, que a su vez informaba al Departamento de Estado, la postura del Ejecutivo frente al golpe militar y la junta precedida por Pinochet que gobernó Chile hasta 1.990, era poco fiable. Según el cable Echeverría-Camenson Mexican-Chilean Relations publicado por Wikileaks en 2010, los grupos diplomáticos que comentan este asunto también encuentran la posición del gobierno mexicano como altamente cínica. Tortura y clímenes de Estado Durante el mandato de Luis Echeverría, la guerra sucia escaló de una actividad informal a una política institucional llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, desde la base militar Pie de la Cuesta, en el sureño Estado de Guerrero. Entre 1974 y 1981 se realizaron numerosos robos homicidas, que cobraron la vida de al menos 1.500 personas, en su mayoría opositores, sintiéndose voluntarios y miembros de grupos insurgentes organizados en guerrilla. Grupos en el sur del país Asesinato de López Portillo En agosto de 1976, cuatro meses antes de que terminara el mandato de Echeverría, el embajador Joseph Yonjoube informó al Departamento de Estado de los rumores de que el presidente en ejercicio estaba planeando un intento de asesinato del presidente electo José López Portillo para mantenerse en el poder. Aquí siguen creciendo los rumores de que el presidente Luis Echeverría podría estar conspirando para asesinar al presidente electo José López Portillo y prolongar su mandato en el poder, escribió Yonjoube desde Ciudad de México. Sin embargo, la razón por la que el embajador tuvo que notificar a su gobierno no fue revelada y esta información nunca pudo ser confirmada. Prensa bajo control Si 1968 es considerado por el movimiento estudiantil como el año de la venta de periódicos, entonces el sexenio de Echeverría iniciado a fines de 1970 no solo perpetuó la tradición de controlar los principales medios, sino que convirtió a algunos de los diarios más influyentes del mundo destinado a ser un salvador. Su dinámica carrera política Según el presidente del canal de cable Echeverría Interés en cadena privada de periódicos, Echeverría compró una participación mayoritaria en los principales diarios del país luego de que editorial mexicana SA, Emsa, fue establecida. Te habló Ibi, si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue No dormirás más.